El 24 de enero se abrió al público un túnel que comunica el primer cuadro de la ciudad de Puebla al Fuerte de Loreto, considerada como una zona histórica porque allí se llevó a cabo la Batalla de Puebla. El pasaje histórico 5 de mayo, como fue nombrado, forma parte del programa Los Secretos de Puebla. Es uno de los túneles abiertos más largos del mundo hecho por el hombre, con más de un kilómetro de largo, y se ha convertido en un museo subterráneo que muestra vestigios encontrados durante su construcción. Con una inversión de 25 millones de pesos, del gobierno del Estado, trabajadores, historiadores y antropólogos recrearon y ambientaron con luz y sonidos algunos episodios de la Batalla de Puebla, donde el Ejército de Oriente salió victorioso. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.